La primera sala de la Cámara Civil y Comercial del Juscado de Primera Instancia del Distrito Nacional ha impuesto una indemnización récord de 15 millones de pesos al Centro de Diagnóstico y Medicina Avanzada y de Conferencias Médicas y Telecomunicaciones CEDIMAT. Esta condena es en favor de Ramón Aquiles Vargas y Teresa de Jesús Vargas Rodríguez, respectivamente esposo e hija de la fallecida Paula Antonia Rodríguez Morales. Esta indemnización se debe a una supuesta mala práctica médica durante su tratamiento en este centro. La tragedia se desencadenó cuando la señora Rodríguez Morales, de 65 años, perdió la vida en el mencionado Centro de Salud debido a las infecciones intra hospitalarias adquiridas luego de un procedimiento quirúrgico destinado a aliviar un dolor de espaldas mediante la descompresión del canal raquídeo. El tribunal concluyó que el Centro de Salud fue el responsable de negligencia médica al permitir que Rodríguez Morales contrajera dos infecciones intra hospitalarias mientras estaba ingresada en la unidad de cuidados intensivos.